Una joven madre fue asesinada en Cundinamarca en plena vía pública. La expareja sentimental de la víctima es señalado del hecho y las autoridades entregarán 20 millones de pesos a quien revela el paradero del sujeto para su captura. Sandra Milena Saldaño tenía 25 años de edad y terminó cruelmente asesinada, al parecer, por su expareja sentimental, quien usando una herramienta mecánica cometió el crimen que tiene conmocionada la comunidad del Rosal en Cundinamarca. Ella solamente me dijo que iba a estar en la comisaría para la cota alimentaria de la niña. Pues salieron de allí, todo normal, pero pasando el tiempo, las horas, pues fue lo que sucedió que el sujeto la mató. Según la familia de la víctima, ella ya había advertido sobre el maltrato al que estaba sometida. Si ella ya había ido a la estación de aquí del Rosal, había dicho que la había maltratado, lo único que le dijeron allá es que la atendió el policía, que si volvía a pasar, que volviera a ir. Cuando una mujer manifiesta que es víctima de violencia, hay que creerle y hay que acompañarla, porque ya ha pasado un tiempo muy duro y ella toma esa decisión valientemente porque no es fácil. Con este cartel, las autoridades ofrecen una recompensa a quien brinda información sobre el sujeto. A él ya le fue emitida una orden de captura. Ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos para quienes nos ayuden a ubicarlo, a dar con su paradero para que pueda ser capturado y pague por estos hechos. Según las autoridades, el presunto feminicida podría huir del país. El panorama de feminicidios en Colombia es preocupante. Ya van 115 asesinatos a mujeres en lo corrido del año. Por eso, ojo, porque usted podría estar frente a un posible feminicida. La pareja limita las relaciones interpersonales, revisa permanentemente el celular, expresiones como si no eres mía, no puedes ser de nadie más. En la línea 155, usted puede advertir a las autoridades sobre un caso de posible feminicidio.